Aprovisamos Tachiquet a través de 502 Emisiones Ya en la Iglesia de Cristo Y hasta el estofar En las ondas del cordero Vamos para adivinar esas lindas alabanzas Esperando que la gocen Y para que lo disfruten A cada uno de los hermanos presentes Acompañando a la familia Que está en Acción de Gracia En esta hora de la tarde Y sin falta también La cordial invitación para todos Para que puedan acercar acá con la familia Ya que a partir de las 6 de la tarde Estará iniciando con la noche de vigilia Así que sean bienvenidos Y bienvenida acá con la familia Zaput Zaput Así que para que ustedes Pueden venir a gozar A través de las lindas alabanzas Y escuchar la predica Lo que el Señor nos dará impartiendo En esta hora de la noche Así la cordial invitación Esperando que la gocen Y para que lo disfruten Por supuesto Así que entonces Nosotros por acá vamos a ir cantando Los padres de Cielo Siempre con su marín Borgesa por hueso Llevando el gozo Y la alegría por hueso Así que bendiciones A los hermanos de Ahí de Tecpan Kishahai Ahí bendiciones Deseamos a los hermanos Allá vamos a estar Con ellos Entre 8 Ahí bendiciones A todos los hermanos De Tecpan Kishahai por hueso Así que Buenas tardes En compañía de la obreza Vida nueva por hueso Viene sonando Que nos dicen Un poco de amor Y un poco de paz Se acerca la noche buena Y el año nuevo Y la Navidad Se acerca la noche buena Y el año nuevo Y la Navidad Con la invención Va tocando Diana Regresa un soldado No se irá mañana Un padre que sufre Una madre llora Un hijo regresa Vengamos ahora Un poco de amor Y un poco de paz Se acerca la noche buena Y el año nuevo Y la Navidad Se acerca la noche buena Y el año nuevo Y la Navidad Por el camino Que lleva Belén Baja y el valle Que en la nieve Encomendó Los cuantos Quieren ver a su rey Letra delgado Encomendó su ro Ropopopón Ropopopón Feliz Navidad para todos los hermanos, felicidad a los tres morales, a todos los mil morales Las casas llenas de bellas girascones, para gas y limas y mas y limones Para gas y limas y mas y limones, alemela y de todas las flores Ahorita soy lenta, si quiere que cante, porque mi saxo traigo por delante Desde Santa Cruz, venimos callando, y a una posada, venimos buscando Las casas llenas de bellas girascones, para gas y limas y mas y limones Para gas y limas y mas y limones, alemela y de todas las flores De un portadito, de cal y de arena, nació Jesucristo por la noche buena Para gas y limas y mas y mas y limones, alemela y de todas las flores En el nombre del cielo, ospira posada, pues no me andas, mi esposa amada Aquí lo expresó, sigan adelante, pues no puede abrir No vaya a ser yo chunarte, entre santos perenitos, perenitos Reciban ese rico, aunque fue aún enamorada, enamorada Os las doy de corazón, entre santos perenitos, perenitos Reciban ese rico, aunque fue aún enamorada, enamorada Os las doy de corazón ¡Qué buena esa noche buena! 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 Me vino con sabor de uva, la santa sierra de España, dulce y mela o de caña Y puño a los de mi casa, recopando mexicano Y vino aquí con plantaña, con robalo de mi puerto Y dulce y pobre poblano ¡Qué buena esa noche buena! 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 Hoy en la vida, es un día de alegría y felicidad ¡Qué buena esa noche buena! Hoy en la vida, es un día de alegría y felicidad Y sobre todo, mucho amor y mucha paz reina en sus corazones Que la paz de Cristo reina en sus orales Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Hoy es Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad para todo el mundo Para todos los hermanos que nos están visualizando A través de Producciones Castiquiel Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, hoy es felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, hoy es felicidad Un abrazo a la licencia A nuestra hermana Cristina Y a todos los hermanos que nos traerán a una americana Mira y a tu vez llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira y a tu vez llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades Mira y a tu vez llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades Mira y a tu vez llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades Estas son las ofensas que traigan alegría y felicidades con sus melodías Mira y a tu vez llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades Mira y a tu vez llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades La Navidad de Cigarulla y con ella viene mi felicidad La Navidad de Cigarulla y con la esposa la vamos a cantar La Navidad de Cigarulla y con este ritmo vamos a gozar La Navidad de Cigarulla y en la Navidad vamos a bailar La Navidad de Cigarulla y con la esposa la vamos a cantar Estas armas en el mundo se llenan de ilusión Oh, blanca Navidad Una sublime inspiración Para el mundo tú eres paz, alegría, amor y bendición Amén 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 En esta hora de la tarde, siempre con música de bendición y música para la honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Así que, proseguimos con más alabanza para el Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Bien, que dice así. ¡Viva la presencia del Señor, junto con esa madre sanchísima! ¡Ey, que dice lo de los hombres! ¡Básale! ¡Es María la Blanca Paloma! ¡Es María la Blanca Paloma! ¡Ya ha venido a América! ¡Ya ha venido a América! ¡Ya ha venido a América a traer la paz! ¡Ya ha venido a América! ¡Ya ha venido a América! ¡Ya ha venido a América a traer la paz! ¡Es el techo de una Blanca Paloma! ¡Es el centro de una Blanca Paloma! ¡Se vino volando! ¡Se vino volando! ¡Se vino volando desde Portugal! ¡Se vino volando! ¡Se vino volando! ¡Se vino volando desde Portugal! ¡Se vino volando! 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 ¡Se vino volando Virgencita Blanca, Virgencita Blanca, Reina Celestia Virgencita Blanca, Virgencita Blanca, Virgencita Blanca, Reina Celestia Y por eso que somos contigo, y por eso que somos contigo La llamamos Madre, La llamamos Madre, Madre de Bonta La llamamos Madre, La llamamos Madre, Madre de Bonta Y Dios te salve María, y llena eres de gracia El Señor es contigo, el perdón cancha el fruto De tu piel, de tu sol Padre mía, y canchamos con mucho amor Y respeto, Padre mía El Señor es contigo, el perdón cancha el fruto El Señor es contigo, el perdón cancha el fruto El Señor es contigo, el perdón cancha el fruto El Señor es contigo, el perdón cancha el fruto Hemos saludado a nuestra madre que es la mujer pura y santa, es la Virgen María, así que hemos cantado con todos nuestros corazones en esta hora de la tarde, no sé si vamos a seguir o vamos a dejar el espacio a la familia A nuestro hermano coordinador, así que para compartir el tiempo en esta hora tan especial, ahí vamos a dejar el espacio para la familia Así que para compartir el fruto Se goce en la presencia del Señor, se goce con los alabanza que hemos traído desde Santa Cruz, La Laguna, esperando que llegue de bendición a la familia Zaputa En este día tan especial, en este día tan especial, están en acción de gracia con nuestro Padre Celestial, así que en especial a la hermana Cristina que se encuentra ya En la Unión Americana Portuguesa, así que proseguimos con más lindos y bellas alabanza Dice Y eso va para compartir a la familia Zaputa, Zaputa, a gozar, a gozar, a gozar, mi hermano, pero con gris son ¡Aleluya! Eso Esto es vida nueva Y es de Santa Cruz La Laguna Para toda Guatemala, para todo el mundo A través de producción Cachiller El Vivo Así sonando Esas teclas morenas Pero para gris son, mi hermano, para gris son Páquilo, me confundes Ja, 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 ja Y sigue, sigue, sigue sonando Con el sentimiento Sigue, sigue sonando para Cristo mi hermano Sigue, sigue sonando para Cristo mi hermano Sigue, sigue sonando para Cristo mi hermano Y por eso te adoramos Música Y para todos los hermanos que se encuentran ya en la Unión Americana Música Ponte así con nosotros porque Cristo vive Música Música Hay dos caminos que Dios ha dejado Música El camino ancho lleva la perdiación Música 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 El otro es muy llagoso, difícil de encontrarlo Pero buscando a Cristo se le encontrará Vida nueva, sonando para ti señor Con sentimiento recordamos los alabanzas del ayer Extraños recuerdos mi hermano, recuerdos de bendiciones Gracias por ver el video Con esto queremos saludar a la conla de Big Bang Y Chajay Ahí vamos a estar el 9 de diciembre entre 8 Ahí alabando al señor Y para nuestros hermanos Por Santa María el tablón Sololá Ahí vamos a estar el 12 de diciembre Compartiendo el gusto y la alegría Con nuestro papá Dios Y para nuestros hermanos Ahí en la cura del carno de Sololá Ahí vamos a estar el 16, 17 de diciembre Gozando en la presencia del señor Siempre con vida nueva Marimor que está Su señor Marimor que está Recibe a la obra y la conmigo ¡Ale! ¡Por Dios, dime cuando lo hemos amado! ¡Porque se dirige con vida nueva! ¡Sonando! ¡Al señor Zapucho Abruz! ¡Sonando! 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 Hay dos caminos que Dios se ha dejado El camino ancho que va a la perdición En los tres sueños son difíciles de encontrarlo Pero buscando el riso sí lo encontrará Hay dos caminos que Dios se ha dejado El camino ancho que va a la perdición El otro es puñacoso difícil de encontrarlo Pero buscando a Cristo sí lo encontrará ¡Con mal! ¡Sonando! ¡Obo! 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 ¡Lo leen conmigo Por sus asignolos ¡Gracias!